Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Un regard rápido sur la actualidad africana. Orden de arresto contra el exjefe de seguridad de Gaddafi. El Tribunal Penal Internacional emitió el lunes una orden de arresto contra Al-Khaled Mohamed Tuamjel, exjefe de seguridad del fallecido líder libio Muammar Gaddafi, acusándolo de crímenes de guerra y lesa humanidad durante el levantamiento contra el régimen en 2011. Fecha fijada para las elecciones en Angola. El próximo 23 de agosto se celebrarán los comicios que marcarán el final del reinado de 38 años del presidente José Eduardo dos Santos. Angola junto a Nigeria es uno de los dos principales productores de petróleo en el África al sur del Sáhara. Sin embargo, su riqueza natural no se corresponde con la enorme brecha social de su población. Luanda, su capital, se encuentra entre las máscaras de todo el mundo. Festival de Música Urbana en Avillán. Ayer, 25 de abril, daba comienzo en Avillán, la capital económica de Costa de Marfil, la décima edición del Festival de Música Urbana Anoumabo, que continúa en su empeño de sanar las heridas del país a través de las artes escénicas. En esta edición se cumple un año del fallecimiento durante el evento del conocido como rey de la rumba congoleña Papa Güemba. Mundial de Fútbol Playa en las Bahamas. Desde mañana y hasta el próximo 7 de mayo se jugará en Nassau, la capital de las Bahamas, la Copa Mundial de Fútbol Playa con dos selecciones africanas, Senegal y Nigeria. El actual campeón es Portugal. La última monarquía absoluta de África quiere prohibir el divorcio. En el discurso de Pascua, el rey Mshuati III de Suacilandia subrayó que cuando alguien se casa no hay vuelta atrás. No hay ninguna palabra para divorcio en Sisuati, nuestro idioma oficial. Casi dos tercios de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y su esperanza de vida es una de las más bajas del mundo, 49,7 años. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es